Hola amigos, bienvenidos a tu canal electricidad e ingeniería paso a paso. Para el día de hoy conoceremos qué es la frecuencia eléctrica, cómo se aplica y por qué dio o se dio su nacimiento en la electricidad. Recuerda, yo soy Miguel Alexi Mejía, ingeniero eléctrico. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es conocer quién fue el inventor o el precursor del concepto de frecuencia eléctrica y por qué se dio. El inventor de esto fue el señor Henry Dolfo Helzio, el cual nació el 22 de febrero de 1859 y muere el primero de enero de 1894. Fue un físico alemán, el cual dio partida con su descubrimiento y llamó el efecto fotoeléctrico. ¿De qué se trata esto? Es de poder conocer y medir el viaje de la misma. Más adelante vamos a poner en práctica esta teoría. Para ello entonces vamos a conceptualizar y decimos que la frecuencia, es decir, esta onda que tenemos aquí, se refiere al número de ciclos completos de la corriente alterna que ocurre en segundos. Es decir, para nosotros conocer esta onda o el ciclo que hace la corriente desde un punto A a un punto B, tenemos que medirla en dos carácter. Voltaje sobre tiempo. Para ello entonces, y conceptualizando, decimos que es la cantidad de veces que una corriente eléctrica cambia de dirección en un periodo de tiempo determinado. Es lo que nosotros llamamos onda de frecuencia. Si vemos aquí en nuestra gráfica, tenemos una frecuencia, como ya lo dijimos, esta se mide en voltaje por tiempo sobre segundos. O mal llamado, tiempo, voltaje sobre tiempo. Si nos damos cuenta, en nuestro plano cartesiano, arriba tenemos los voltajes positivos y abajo tenemos los voltajes negativos. Y nuestra electricidad lo que va a hacer es hacer una fluctuación de voltaje positivo llegando hasta un pico, baja al voltaje negativo y hasta aquí tenemos una onda. Recordemos que es un ciclo en el tiempo que pasa de positivo a negativo. Es decir, aquí tendríamos un ciclo. ¿Por qué? Porque haría de positivo, llega a su punto más alto y baja al voltaje negativo, llegando a su punto más alto y vuelve a subir. De este punto a este punto tendríamos el primer ciclo. De igual manera, de este punto a este punto, pasando por el pico positivo, vuelve y baja al pico negativo y llega hasta aquí, tendríamos el siguiente punto. Es decir, el señor Hesu, Rodolfo Hesu, lo que hace con la intención de la foto eléctrica es medir la onda que se forma por el viaje de la electricidad de un punto A a un punto B determinado en el tiempo por el voltaje o voltaje por el tiempo que recorre esta onda o que fluctúa esta onda para poder llegar de un punto A a un punto B. Si nos damos cuenta, entre más larga es la onda, más se va a demorar de pasar de un punto A al punto B, dado que se demora, se amplía esa onda. Es decir, se demora más en recorrer el lado negativo y subir al lado positivo. Eso lo llamamos frecuencias bajas. Para poder medir las frecuencias altas, es donde nosotros miramos y analizamos el recorrido mínimo que hacen estas ondas de forma más rápida. Si nos damos cuenta de aquí a aquí, van a ver tres recorridos en los cuales en la onda baja solo hay uno. Es decir, la frecuencia se mide por el viaje o el ciclo que hacen las ondas de un tiempo A a un tiempo B. Es importante la frecuencia porque nos permite poder determinar y poder calibrar aquellos dispositivos que necesitan una determinada o un determinado voltaje o intensidad en cierta medida para su funcionamiento. En algunos países lo conocemos que la onda o la frecuencia es de 50 G, para otros es de 60 G. Si nos vamos a Estados Unidos, los dispositivos y la corriente eléctrica fluctúa en un tiempo de 50 G por voltaje. Para ello entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio o lo podemos detallar del siguiente ejercicio. La longitud de la onda por la velocidad de la misma, es decir, el voltaje por el tiempo. Para ello entonces nos da un cálculo que nos dice o nos puede determinar cuál es la fluctuación o el tiempo demorado de un lado A a un lado B en el recorrido de la corriente eléctrica. Espero que este video te haya podido encantar hasta aquí. Y si te está gustando, si te está interesando o te parece que hemos alcanzado las expectativas y despejado aquellas dudas, te invito a que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Para ello entonces decimos que en conclusión, la frecuencia eléctrica es un parámetro esencial en la generación, la distribución y el uso de la energía eléctrica, así como el funcionamiento eficiente de dispositivos electrónicos y sistemas eléctricos en general. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la que mantiene y regula la electricidad de un punto A a un punto B y así asegura el funcionamiento cíclico de los circuitos y sistemas o componentes que integran un equipo o un circuito eléctrico. Espero que te suscribas, nos dejes tu comentario, nos vemos en otros videos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.